Arribando ese cuadrilátero, ¡él es Divino! Él es el champion de San Luis Potosí. Torneo Boom, el primero que se rinda estará generando, o mejor dicho, el primero que rinda a cualquiera de los integrantes estará generando la victoria. Se acabará el torneo de lucha libre Boom. Un placer estar con todos ustedes a través de la señal de Internet TV Deportes IM Sports. Vaya lucha la que vamos. Y por acá, entonces lo que se estaba presentando abajo del cuadrilátero, abajo del dolor y cuidado con este castigo. Entonces, allá lo que se está presentando, dolorosa, una patada bastante fuerte, aguerrida y cuidado acá con la presa de muñeca para este gladiador, para este esteta. Pero al final del día, el fantasma de la úpera y acá con el puño cerrado, como si fuera una reña callejera, lo que estaba presentando este hombre. Veamos qué sucede, veamos qué puede pasar entonces con este esteta, con este gladiador por acá, impulsándose bien sobre la lona de la López Mateos. Y después va a llegar la catapulta. Lo mandan del otro lado, pero vuelve a caer con las botas. De manera importante, de manera interesante. Acá está el impacto, sale rebotado, pero todavía manteniendo la vertical. Le detienen bien el golpe, el golpe termina siendo sobre el abdomen. Le pagan con la misma moneda, el impacto poderoso. Van a hablarse de tú con las hogas, intercambiando algunos golpes. No, al final termina siendo el enganche en última instancia. Lucha movidita, a pesar de que ya ande derramado sangre, sobre todo el hombre que tiene la máscara rota. Y este impacto que lo termina mandando al fondo del abismo, ejerciendo presión de manera importante. Ya termina limpiando la casa y ahora quien ingresa es Demencia, sobre el rombo de batalla. Un hombre que conoce perfectamente la afición de la arena López Mateos. Y viene la respuesta por parte de Demencia, impactando poderoso al rival. El golpe con este lazo, le termina sacando line y después preparando el terreno de lado a lado, de esquina a esquina. Preparando en uno, en dos, en tres. Allá está Demencia con este mini mortal y todavía lo termina rematando, limpiando la casa, pero ya vaya forma. Y viene Gaona Junior desde el esquinero, la cargada de bomberos, sobre Fantasma de la Ópera. ¿Qué nos va a regalar Gaona? Hay que recordar, el primero que rinda o que se ha rendido, con eso se acaba. Pero también viene el Fantasma de la Ópera. Nadie sabe para quién trabaja. Conteo de uno, conteo de dos, conteo de tres, señoras y señores. Y el Fantasma de la Ópera se ha llevado, se ha llevado. Por allá Barbazul.